Yo soy Eduardo António Sánchez Ávila, nuestro México del futuro. Que haya menos violencia, menos discriminación y menos robo. Que haya más áreas verdes, que haya más amistad, que haya más servicios médicos, con hospitales seguros, muy verde y muy roja en las poblaciones. Que haya más centros educativos, con controlada primaria, secundaria y prepa. Que haya menos talas de árboles y que no haya drogaditos pagados por las calles. Que tuvieran más trabajos para que tengamos la oportunidad de trabajar. Que no haya niños en las calles pidiendo limosna, que haya menos lagos y más contaminantes.